El relleno sanitario vuelve a cobrar vidas. Hoy se reporta la muerte de tres personas que reciclaban materiales cuando ocurrió un desprendimiento de basura. Esta noticia se origina una vez más en el relleno sanitario. Aunque sé que muchos fruncen el seño cuando escuchan ese término, porque todos lo conocemos como el basurero de la zona 3. No es la primera vez que ocurre algo similar. En repetidas ocasiones, varios recolectores de basura, o más conocidos como guajeros, han perdido la vida en ese lugar, irónicamente, tratando de sobrevivir. Ocurre principalmente en época de invierno. Todos lo sabemos, no es un secreto. La lluvia provoca que las enormes pirámides y cubos de basura se vayan al piso. Y el resultado es similar a lo que ocurre cuando un cerro se desprende. El peso de la basura mata a cualquiera. Las correntadas que arrastran y socavan todo a su paso, se han llevado la vida de muchos guatemaltecos. Siempre se escuchan comentarios sobre el por qué estaban esas personas en ese lugar. Sencillo, amigo televidente, ese lugar es la otra realidad que muchos desconocemos. Allí hay personas de la tercera edad y niños recogiendo y buscando algo de valor en las cosas que usted y yo desechamos. Aunque para muchos sea impactante, estas personas están acostumbradas a comer de la basura. Y se imaginará usted a las enfermedades que están expuestas todos los días y seguramente que padecen. El punto es que hoy ocurrió un nuevo desprendimiento. Y aunque se ha especulado mucho sobre la cantidad de personas fallecidas y desaparecidas, El vocero de la comuna capitalina oficializó la muerte de tres personas. Sin embargo, los testigos del hecho hablan de cuatro. Juana Villalta, de 50 años. William Osorio, de 29. Leonardo Marroquín, de 28. Y Sebastián López, de 50. Varias personas más habrían sido rescatadas con vida y llevadas al hospital Roosevelt. Lo que sí es verdad es que a la zona de la tragedia, afortunadamente, llegaron más de 800 personas para colaborar con el rescate. Entre bomberos voluntarios, municipales, Policía Nacional Civil, Ejército Guatemalteco y trabajadores de la Municipalidad de Guatemala.